Unidos a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues qué pides si buscas alma mía Tuyo es todo esto y todo es para ti No te pongas en menos ni repares en migajas Que se caen de la mesa de tu padre Sal fuera y gloriate en tu gloria Escóndete en ella y goza Y alcanzarás las peticiones de tu corazón Míos son los cielos y mía es la tierra Mías son las gentes, los justos son míos y míos Los pecadores, los ángeles son míos y la madre de Dios Y todas las cosas son mías Y el mismo Dios es mío y para mí Porque Cristo es mío y todo para mí Sal fuera y gloriate en tu gloria Escóndete en ella y goza Y alcanzarás las peticiones de tu corazón En este séptimo día Descubrimos a San Juan de la Cruz Como hombre creyente Y contemplativo Buscador de Dios Por los caminos de la fe La esperanza Y el amor El amor total a Dios Fue el eje de su existencia Sensible, original y creativo Sus escritos Revelan su arte excepcional Para acercarnos al misterio de Dios También la familia puede llegar A esta unión íntima con Dios Y ser imagen suya La pareja que ama y genera la vida Es la verdadera escultura viviente No aquella de piedra u oro Que el decálogo prohíbe Capaz de manifestar Al Dios creador y salvador Por eso El amor fecundo Llega a ser el símbolo De las realidades íntimas de Dios La capacidad de generar La pareja humana Es el camino por el cual Se desarrolla la historia De la salvación Bajo esta luz La relación fecunda De la pareja Se vuelve Una imagen para descubrir Y descubrir El misterio de Dios Veamos el siguiente video Para entrar En el tema de este día Pedro Victoria Juan Trinidad Y Juan de la Cruz José Pedro ¿Cómo nos imaginamos el amor de Dios? ¿Esiste al mundo una realidad concreta que nos ayuda a ver con nuestros ojos cómo es el amor de Dios? Cierto que existe Y la familia La imagen de Dios se reflete en el hombre y en la mujer En el amor coniugado Escultura viviente que manifiesta el amor de Dios Nosotros somos conscientes que Dios nos creó el uno para el otro desde el inicio de la creación Yo me enamoré de la Trini desde que fuimos novios y hasta el día de hoy me entusiasmo por toda la pasión que ella le pone a su vida A mí me gusta Pedro que es muy valiente muy arrojado y se entrega por completo a todos los proyectos que emprende ¿Dónde nasce la familia? Nasce de un encuentro entre un tú y un tú de un hombre y de una mujer que se descubran el uno y el otro y se mueran ¿Qué cosas mueran? la loro solitudine pero el matrimonio para curar la solitudine no este es un efecto el matrimonio es un encuentro un encuentro de amor que va oltre a curar la solitudine somos pensados por otro por ser dono de amor por alguien y por generar vida en el amor A mí me gusta estar consciente de ser instrumentos de Dios tenemos mucha confianza en su plan y sabemos que su providencia nos va a ayudar a que eso se materialice la fecundidad de la copia es imaginar como es el dinamismo del amor que se mueve en Dios del alto creador de Dios como es el amor fecundo el amor que genera el simbolo de la realidad intima de Dios y después un bambino el hombre y la donna procreando insieme a Dios donando un Filho a Dios que interviene en ese amor por eso toda vida humana es única es preziosa y hay que protegerla nosotros somos conscientes de que Dios nos ha regalado a nuestros hijos pero no son nuestras posiciones nuestra tarea es poder ayudarles a que ellos cumplan su misión que ellos cumplan sus proyectos de vida originales en la familia se reflete el misterio de Dios que es el amor familiar comunión de amor entre el padre y el hijo nosotros nos transmitimos la fe uno a otro padres a hijos los padres transmitiendo la paternidad de Dios y también los hijos nos enseñan la filialidad y la familia vivete con coraggio vivete con coraggio y serenidad en cada familia cristico entusiasmante es una sfida y custodite y meritate en el cuore las maravillas de Dios nascoste en cada instante de la vida en cada vida cotidiana Dios nos ama y cada cosa concorre al nuestro bien si acerchamos a Dios ¡Viva la familia! ¡Viva! Doctrina de San Juan de la Cruz Santa Teresa había visto en Juan un alma muy pura a la que Dios había comunicado grandes tesoros de luz y cuya inteligencia había sido enriquecida por el cielo los escritos del santo justifican plenamente este juicio de Santa Teresa particularmente los poemas de la subida al monte carmelo la noche oscura del alma la llama viva de amor y el cántico espiritual así fueron reconocidos por la iglesia en 1926 al proclamar doctor a San Juan de la Cruz por sus obras místicas la doctrina de San Juan se resume en el amor del sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios ello le hizo muy duro consigo mismo en cambio con los otros era bueno amable y condescendiente por otra parte el santo no ignoraba ni temía las cosas materiales puesto que dijo las cosas naturales son siempre hermosas son como las migajas de la mesa del Señor San Juan de la Cruz vivió la renuncia completa que predicó tan persuasivamente pero a diferencia de otros menores que él fue libre como libre es el Espíritu de Dios su objetivo no era la negación y el vacío sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con Dios reunió en sí mismo la luz extática de la sabiduría divina con la locura estremecida de Cristo despreciado San Juan de la Cruz explotó de alegría ante Dios por haberse colocado en su pobreza ahora en Dios lo posee todo es decir que amaba entrañablemente todo lo que en el hombre era reflejo de la belleza suprema que en Dios el hombre había situado el Dios Trinidad es como unión de amor y la familia es su reflejo viviente nos inomina la palabra de San Juan Pablo II nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una sociedad sino una familia puesto que lleva en el mismo paternidad filiación y esencia de la familia que es el amor este amor en la familia divina es el Espíritu Santo la familia no es pues algo ajeno a la misma escena divina ahora Pia quiere decir algo Pia gracias por cuidar mi casa y hacer la comidita y darnos la comidita todos los días muy bien todos los días así rezar conmigo bueno ¿cuál es el pedido especial que le pedimos a Jesucito a ver que van a hacer gracias señorita por ser nuestro padre y hacer todos gracias Pia Señor Dios nuestro que hiciste de San Juan de la Cruz como nuestro padre y patrono un modelo de abnegación evangélica en perfecto amador de Cristo crucificado concédenos que siguiendo su ejemplo y doctrina llegamos hasta la contemplación eterna de la gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Dónde estás amado mío que no siento tu presencia te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti siento el alma tan dolida por la herida de tu ausencia por favor ya no te escondas dime pronto dónde estás si alguien ve a mi amado le ruego por favor que le digan que lo busco y me muero de dolor si alguien ve a mi amado le ruego que le digan que yo ya salí a buscarlo y si no lo encuentro moriré ¿Dónde estás amado mío que no siento tu presencia te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti siento el alma tan dolida por la herida de tu ausencia por favor ya no te escondas dime pronto dónde estás si alguien ve a mi amado le ruego por favor que le digan que lo busco y me muero de dolor si alguien ve a mi amado le ruego que le digan que yo ya salí a buscarlo y si no lo encuentro moriré amado mío si no te encuentro para siempre moriré me amado mío no te escondas me amado mío o no te escondas me amado mío